Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos con un nuevo vídeo del Call of Duty Blago 3 Y en este caso vamos a hablar del nuevo DLC que se avecina De Zombies Multijugador Trae un mapa de Zombies y 4 de Multijugador, si no me equivoco Y bueno, el mapa de Zombies nuevo que va a traer La verdad es que tiene muy, pero que muy buena pinta Como algunos sabréis, no sé si lo sabréis todos Ya ha salido el trailer, el trailer oficial del mapa Y bueno, tiene muy buena pinta Y nada, pues os vengo a traer un par de imágenes del trailer En sí comentando lo principal que ha salido Y bueno, la primera imagen que vais a estar viendo ahora mismo de pantalla Es pues el mapa en sí, es decir, una visión general del mapa Y de esta imagen la verdad es que no hay mucho que sacar Sino el ambiente en sí, es el Stalingrado ese Y bueno, vamos con la segunda imagen En la segunda imagen estaréis viendo pues una especie de ametralladora Que realmente no sé si es la ametralladora que había en el World of War Junto con la Brownie No sé si os acordáis de esas dos ametralladoras Eran dos ametralladoras que se podían tanto poner como torreta fija Con munición infinita O una torreta de mano con munición normal Que tendrías que recargarlo con el tema de la munición máxima Y bueno, pues en esta imagen aparte de eso Podemos destacar que, como veis, los zombies normales al fondo Y a la izquierda hay como otro tipo de zombies como más fuerte Como que tiene una especie de armadura Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen A ver, que la siguiente imagen sería pues de una especie de cadáver Por decirlo así, no sé exactamente qué es No sé si es que vendría como los perros Es decir, cada equis rondas Vendría una ronda de estos animales nada más O animales, zombies o lo que sea O vendrán en las rondas altas junto con los zombies normales La verdad es que no lo sé No se ve en el trailer además, no lo destaca Y bueno, a ver, vamos a pasar a la siguiente imagen Que sería el dragón Que bueno, del dragón hay que destacar un par de cosas Para empezar en el trailer no lo especifica del todo bien Pero por lo que se ve Se ve que mata a los zombies Es decir, es como una especie de trampa Se ve también que huela por encima tuya En principio se ven dos cosas principales La primera Que echa una llamarada de fuego Y mata a zombies cuando pasan por un determinado lugar Y la segunda es La siguiente imagen Aquí veis como se ve el fuego Como lo va quemando Y la siguiente imagen sería Claro, esa imagen no se ve Esa imagen no se ve ¿Por qué cojones no se ve? Ay Dios A ver, a ver, a ver, a ver No se ve Esa imagen no se ve Vale, sí, perdón, vale Aquí la tenéis Aquí tenéis la imagen Perdón que no me hice un poquito el lío Ahí tenéis la imagen Se ve como una especie de montura en el dragón Se ve como que Lo montan y les llevan a otro lugar No se ve muy bien Pero ahí está Y bueno, la siguiente imagen Es una especie de artefacto robótico Que te ataca Que tampoco sé cuándo viene La verdad, es que no lo sé Pero bueno, se ve como que te ataca Y tú pues lo puedes destruir ¿Qué más? Sí, esto que veis aquí A la derecha No se ve muy bien Pero es una especie de puño Es una especie de armadura Que te pones en el brazo Y pegas puñetazos Sería como por ejemplo Las Gravity Spies Y bueno, a ver Vamos a seguir Esto sería una especie de ballesta Por decirlo así Una especie de ballesta dual No se ve mucho más Un arma de duales Y también Pues se ve aquí en la caja Esta arma especial Que yo creo que es la Raid Wind Mark III Pero No está del todo claro Sinceramente Y luego también se ve Una cosita muy pero que muy especial Y que a mí me encanta Que lo vuelvan a traer Que es este arma La PPSH Es un arma magnífica Este arma es que Tío Haces la ronda que te dé la gana Es buenísimo Yo lo usaba siempre Y espero que siga igual de buena En este mapa Que no la hayan bajado Y nada chavos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Escolten al robot Hasta la base enemiga Estado nominal del robot Tiene la base enemigo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se aproxima a una radar? ¡Ha! ¡Adiós! ¡Ah! 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 y su gente muerto en combate el robot se aproxima al objetivo y su gente muerto en combate